Con una inversión de 1.225 millones de colones, las comunidades de Escobal y la Ribera de Belén, en la provincia de Heredia, recibieron estos dos nuevos CEBAIs para mejorar la calidad de atención en salud en estos sectores. Los CEBAIs, además de tener amplias y cómodas instalaciones, tendrán a disposición de los asegurados áreas de registros médicos, consultorios, curaciones, rayos X y salas de espera. La entrega de esta infraestructura se realizó durante una gira del presidente saliente, Luis Guillermo Solís. Es una devolución al esfuerzo de muchas personas, de esos dos IBAIs, en Escobal 1 y en la Ribera el otro. Porque si hay cosas que alegran a un presidente en su gestión, es devolver obras en educación, en salud. Son dos piedras fundamentales sobre las cuales se basa nuestra paz social. Es una obligación que se torna en una fiesta. Cada vez que una comunidad tiene un nuevo hospital, o que tiene un nuevo centro de salud, tiene un nuevo IBAIs, tiene un nuevo CAIS, lo que sea, eso significa mejoras en la calidad de vida de las personas. Bastante cómodo, muy accesible para el resto de la población, la mayor cantidad de despachos médicos, las instalaciones bastante higiénicas, limpias, bonitas, agradables. Los terrenos para realizar las edificaciones fueron donados por las municipalidades y el proyecto ejecutado por la Caja Costarricense del Seguro Social.